Como la oficina de tecnologías de información y comunicaciones, uno de los logros a resaltar es nuestra nueva interfaz del sistema de información para la planificación rural agropecuaria. Es una interfaz muy centrada en el usuario que hace que se le faciliten al usuario hacer sus consultas sobre, por ejemplo, temas como los mapas de aptitud para el territorio nacional. Allí van a encontrar un listado grande de mapas de aptitud, pero también temas que tienen que ver con el ordenamiento social y el mercado de tierras en el país. Esta nueva interfaz, entonces muy intuitiva, la sacamos a producción hace más o menos un mes y bueno, es el resultado de un análisis que hicimos durante dos años con todos nuestros usuarios. Esta es una plataforma muy interesante porque dispone estos datos, pero además ha sido atractiva para países como El Salvador. El Ministerio de Agricultura El Salvador nos ha pedido apoyarlos para que ellos puedan construir su propio CIPRA en el ministerio de este país. Igual, otro logro interesante ha sido el poder disponer los boletines de precios de los alimentos de las principales centrales mayoristas cada mes, con un corto análisis que da cuenta de cómo ha sido el comportamiento de los principales productos, tanto procesados como frescos, que llegan a las centrales mayoristas. Nos centramos, por ejemplo, en cómo es ese tema de precios en abastos, en las centrales mayoristas en Antioquia, en Cali, etc. Y generamos unos reportes. También hemos venido trabajando con el DANE en un tema muy importante, que es el de precios de los insumos para la producción agropecuaria. Es un indicador que nos deja ver cómo es el comportamiento de los precios de los fertilizantes, pesticidas, etc. para la parte agrícola y que en este momento tiene una gran importancia para el país contar con este tipo de estudios que es conjunto entre DANE, UPRA y Ministerio de Agricultura. Creo que algo también de resaltar es lo que hemos venido trabajando en el sistema de información para riesgos agropecuarios SIGRA. Estamos en su fase final para los riesgos agroclimáticos y el próximo año integraremos los riesgos de mercado financiero y sanitario. Pero también tenemos a cargo, y hemos venido trabajando en disponer información a través de Agronet, que es esa plataforma del sector agropecuario, donde los productores pueden encontrar datos estratégicos sobre la producción, pero también sobre el clima y otros temas de interés puntual para los productores. ¿Qué es el compromiso de los productores de la producción agropecuaria? Lo que tenemos es que SIGRA, el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria, crezca en temas de ordenamiento social de la propiedad y mercado de tierras. Esos son temas claves donde vamos a ver el tema de distribución de la propiedad, el tema de UAP, el tema de formalización, que estará también dispuesto en nuestra plataforma, de acceso libre, desde luego. Y bueno, vamos a fortalecer todo este tema de disposición de datos también con nuestros tableros de control de datos estratégicos. Allí nos enfocaremos mucho en mujer rural, pero también en aquellos temas relacionados con agricultura familiar, comunitaria y de subsistencia. Pero también tendremos a cargo en la UPA el Ciriagro, que es el Sistema de Precios de los Insumos para el País, que monitorea cómo es este comportamiento a lo largo del año y con los diferentes proveedores. Creo que le vamos a apuntar a eso. Y algo que está aún más arriba es la construcción del Observatorio de Información del Sector Agropecuario, que estará saliendo a través de nuestra gran vitrina, que es Agroneda. Allí vamos a tener nuestro observatorio, donde los usuarios van a poder consultar todas las temáticas del sector, riesgos, productividad, asociatividad y temas de interés para el sector agro. Y todo esto orientado de disposición de datos para el ciudadano y para que tengamos datos suficientes que aporten a las políticas de reforma rural integral en el país.